Nos encanta Pueblo Garzón porque tiene un espíritu muy particular el pueblo y además hay un montón de movidas en este momento de tipo plásticas y galerías que están surgiendo. Esta se llama Diálogo, somos tres mujeres, tres artistas visuales y plásticas y es un diálogo entre tres técnicas, ¿no? Paramos, decimos, son mujeres que estuvimos trabajando todo el año y paramos y empezamos a conversar entre instalación, collage y mosaicos, que es mi técnica. Este año estoy mostrando una relación vibrante entre verdes y rojos, un impacto que tiene que ver entre la pulsión, digamos, intuitiva y lo racional geométrico. Esto es muy intelectual, lo que vas a ver son grandes mosaicos de colores que te van a estimular emocionalmente, un poco es eso, ¿no? Y lo que se trata, se trata un poco del expresionismo alemán llevado al mosaico, ¿no? Con un criterio pictórico. Pero después está Emanuel, que trabaja todo lo que son papeles, cueros, telas y los ensambla con un lenguaje mucho más armonioso. El mío es un poco más de impacto, el de ella es de mucha armonía. También ha presentado Emanuel lo que es pigmentos y trabajos muy clásicos. O sea que hay una relación bastante dual y bastante controvertida, ¿no? Y después está el trabajo de María Sá, que creo que lo viste en lo de Celsa Bulgueño, que hace instalación que tiene que ver con las sombras y con todo el material reciclable. Es una maravilla. Pueblo Garzón es una entrada muy típica y muy única. Y como buscando la plaza, muy cerquita de la única iglesia que hay, ahí está el Centro Cultural, que es bellísimo. Es el antiguo galpón del Molino, con paredes de piedra. Es un lugar muy atávico, muy de ahí del pueblo. Y cómo llegar, oye, está hasta el 10 de enero. Podés ir todas las tardes, desde las 12 hasta las 5 de la tarde.